El disco, el disco, el disco ¡Bajá Adán! ¡Bajá Adán! ¡Bajá Adán! ¡Bajá Adán! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay número! ¡Bien, Fabio! ¡Bien, Fabio! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! Buenas, Paco. ¡Muy bien, Fabio! ¡Muy bien, Fabio! ¡Muy bien, Fabio. Pero i-te a ahí ¿Vamos a ti gracias? ¿No pasó lo menos tío? Muy bien. ¡Andy! ¡Cedro, copiado! ¡Copiemos! ¡Fijate, atento con Andrés! ¡Fijate! ¡Fijate la brizio! ¡Fijate la briz y En el fondo Dan, se aparece ¡Inquierda! 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 ¡En el fondo Dan, que! ¡Inquierda! ¡Penal! ¡Penal! ¡Déjalo que le agarre! ¡Penal! ¡Ah, no! ¡Pedó! ¡No me jodas! ¡Que se lo cobran Andrés! ¡No me jodas! 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 ¿Qué? Decime a quién lo cortaron Mirá Mirá que no llego Fer todavía Willy, vos estás grabando ¿verdad? Sí, sí Probablemente en primer tiempo las highlights se las vamos a tener que pasar después ¿verdad? Bueno Pero lo podés grabar ¿verdad? ¿No? Bueno ¡Fer! ¡Fer! ¡Se llevan al poste! ¡Se llevan al poste! ¡A Facu y Lucas se lo llevan! ¿A Facu y Lucas? Sí Que se fije ¿Cómo? Ahí Mariano Pigatto tendría que haber visto eso que lo mire Facu y Lucas que mire cuando se llevan el poste el otro poste porque se lo llevan y hacen eso Mirá, se lleva el poste, que bien que lo hacen En este momento ¡Vamos! 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 Arriba, blanquito arriba ¡Bueno, buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 Gracias. 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 Gracias, Mauro. Gracias. Arriba, venga, arriba. ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Juan, los postes! ¡Suscríbete! 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 ¡Más conmigo! ¡Hace dos, hace dos tira pata! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Temiro de Siendo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! Che, boludo Che, boludo La puta madre ¡Vamos! 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 Paso más atrás Naro Paso más atrás Ahi! Estavo en Aarol andale auntos de adelante Cuidado ¡Chui! Cuidado MEDICO CHE recién ahora le agarré la mano y me di cuenta ¿como cortaba? no, cortaba el line y me cortaba mal tengo que cortar sobre lo que vos vas filmando no sobre lo que voy capturando si esta concentrado vos y te preguntale que hago y aparte, escucha, viste que hace un movidito tequi tequi, vos apagas el teléfono y no vas a hacer O sea, es como que... parece que tiene un movimiento, pero no tiene Después pasamos por Wachau y después a Tres por Wachau Como lo tengo en el teléfono Es el cambio Qué raro Me sirve Ol전 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Tómase! ¡Una! ¡Ahhh! ¡Arriba! ¡Muyen! 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 ahí, 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 ahí nos va vamos, vamos vamos, vamos no, parece no salió 10 metros adelante ahí, ahí, el casco ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Ahí? ¡Bien! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡La con... Bueno, pero igual bien. No, si, 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 ahora debes ir cortando sobre No, ahora estoy cortando los blancos, pero acá es sobre esta de ahí está repitiendo, atrasado Porque el otro va a entrar en el segundo y después ¿cuánto es? en el segundo y después Ahora lo puse en que vaya el segundo atrás pero va como a 30, no se parece que es tonto traslado ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿ understand? Suscribo a una veces ¡Apagado! ¡Buenos! Traje agua y... Si, si. Dame una mochila, ahora me acordé. Bananas. ¡Cómo que te déjame! ¡Facu, vamos arriba, Felipe! ¡Facu, vamos arriba, Felipe! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Qué pasa? Para seguirla. Arriba, Felipe, vamos. ¡Arriba, Felipe, vamos! ¡Arriba, Felipe, vamos! ¡Facu, así! ¡Facu, vamos, vamos! Cuatro... Cuatro, cuatro. Vamos, vamos. ¡Vamos! Cuatro. ¡Vamos! ¡Uno, vem! ¡No! ¡Se ve más! ¡No se ve más! ¡Si, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Incierto, en la otra! ¡Incierto, en la otra! ¡Mira, izquierda, izquierda! ¡Vamos! ¡Pierre, pie, pie! ¡Está bien, José, tiramos! ¡Lieres! 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 ¡Gracias! ¿Está allá adelante o acá abajo? No, acá abajo ¿Eh? Acá abajo Me hace... ...todo en la cabeza ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a lanzar! ¡Vámonos! ¡Donde pica! ¡Ende sale! ¡Arriba! ¡Arriba! Bien chicos, muy bien Fácil, boludo, de ahí Salgamos prolijo, necesitamos salir Vamos atentos a la salida Pedro ahora, dale Pedro Vamos Dag, atrás de Felipe Dag Atentos Naro, atrás de Pedro, Naro Vamos 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 ¡Leymar! ¡Leymar te lo está marcando, che! ¡Leymar! ¡Leymar! ¡Qué burro que es, que hermano es! ¡Leymar! Fue un mano arriba, el otro abajo ¡Claro, boludo! Fue de ahí arriba y el otro abajo ¡Ley darumarión aigua eso! Lo建o pues, adiós Amarillo de naranja Abranjaguita ¡Ley! Lo incrío que burro, lo que estaba detrás Anía Almendras, Caramela Almendras Lo advirtiaron Que lindo tradiciero Tres líneas Un segundo Tres líneas Tres líneas Tres líneas Tres líneas Tres líneas ¡Bien dan! ¡Bien dan! ¿Qué prolijo? ¿Qué prolijo o qué, boludo? ¡Bate, pase! ¡Así es! Tendré dio el pase antes Sí ¡Ay, no, no! Aquela Están yendo muy arriba ahora ahí En el contacto ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 Sí, sí, sí ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¿Qué cobro penal para ellos? No, es en el pisol, es el line para los dos. Ah, pisola. Bueno, vino gente, por suerte. Vino gente. Qué bueno. 31 minutos, 12-11. Vino Rosario. Vino, vino, vino. Vino, vino. Vino, 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 vino. Vino, vino, vino. Vino, vino. Vino, vino. No, 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 sí, sí. Bien, Nano. Bien, así era. Muy bien, Fé. La seguida por atrás, boludo. Muy bien Muy bien un poco de miedo esto, si, si. Si, si, hay que tener un poco de silencio. ¿Eh? No escuché nada de conveniente. No, no, por ahora, no hubo ninguna puteada, nos gritamos. No, boludo, 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 estamos terminando tres o cuatro semanas. Están saliendo de los... Están saliendo de esa cosa. Son boludeces que marcamos, son boludeces que marcamos que son un día, se alcanza bien. La dinámica, la del grano, se va a tener por atrás muebles, se va a agarrar el mundo. Es una compromisa. Si, ahora tiene razón. Tiene razón de lo que traigo. insoportable como grita vamos Dan, bien Dan, vamos, dale vamos Fido no, 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 no no, no, no Derecho nuestro, el señor Derecho no se pruebe Derecho no se pruebe Vamos arriba, Facu Juan, 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 entra de medio joven y no sale nadie Derecho, Derecho, Derecho Derecho, 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 Derecho Derecho, 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 Derecho Derecho, 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 Derecho Derecho, Derecho, Derecho Derecho, 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 Derecho ¡Venga, entré! ¡Cacerita y parada! ¡Muy bien! ¡Dale Blanco, dale! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Tocumano 10 a 7! ¡Don Poteco! ¡Vamos, Tocumano 11 a 18! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tocumano 11 a 18! ¡Bien! ¡Presioná! Tranqui, tú y tranqui Matías, quedate ahí ¡Como último! ¡Andes, andes! ¡Andes! ¡Andes! ¡Cuatro! ¡Andes! ¡Cuatro! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! No, no, puedes ir con la pinta No, no, puedes ir con la pinta Si, 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 yo Pon los bolsos, porque... ¡Hada por Lucas! ¡Claro, Eduardo! ¡Claro, Eduardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Me puse más! ¡Voy! ¡Voy! Vamos, Guam! ¡Voy, papá! ¡Voy, papá! ¡Voy, papá! ¡Vadid! 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 Varm, v FAZ ¡Vadid almegras! Daniel Miendras 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 Daniel Miendras